Échale, maestro El día que me quieras La rosa que galana Me vestirá de fiesta Con su mayor color Y un rayo incendioso Hará luz en tu pelo Si es raga celosa Descubrirá su amor ¡Arriba el amor! La noche que me quieras Estrema azul del cielo Las estrellas celosas loras Nos mirarán Pasar, 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 pasar Y al viento las campanas ¿Qué dirán? Y dirán que ya eres mía Treta las bolsas Descubrirá su amor ¡Gracias, loca! ¡Échale como en México! ¡Las locas de Polinero para Latinoamérica! ¡Abrazo, México! ¡Una vuelta más para el amor, para el amor! ¡La, la, 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 la! ¡Échale, la, la! ¡Arriba, Perú! ¡Y al viento las campanas! ¡Que dirán, Gardel! ¡Dirán que eres mía! ¡Sienta las montañas! ¡Escurrirá su amor! ¡Por ti, mi amor! Me mojo en el pantalón Yo creo en el amor Y dejaré las drogas, sexo Y rocas, rocas, rocas Por ti trabajo, flor Por ti dejo el licor Ago la sopra, chú, fú, 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 fú Por ti mi amor, seré un ángel de Dios, saco la luz de amor, y lavaré las ollas y los Ya tu sol, solo quiero un favor, que hagamos el amor, me dejes mirar tus tierras, y el fulgurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Si en la noche, ganas mi montón, voy jugando, soy campeón, las muchachas, pido por favor, hazme un gol, ¡Lucho! Y en las noches, me transformó todos Voy juntando a ser campeón Hoy mujer, no me lastimarás Nunca más Buenas noches, Latinoamérica ¡Chale! ¡Uh, yeah! ¡Eso! ¡Chara, pa, 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 pa! ¡Chara, pa, 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 pa! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Por ti, por ti! ¡Uno! 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 Todo el mundo saltando Saltando, saltando, Lola ¡Arriba! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba! ¡Llágalá, llágalá, llágalá! ¡De rico lo vamos a la playa! Y mi amor Me mojo en el pantalón Yo creo en el amor Dejaré las drogas sexo Y vos carros Por ti trabajo, amor Y dejo el lindón Te hago la sopa y un pantalón ¡Uh, oh, 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 oh! Shot, shot, shot ¡Esta del lola! Shot, 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 shot ¡Uh! Si me gritamos Seré un ángel de Dios Un saco largo, mi amor Y lavaré las ollas y los Brazos soy Solo quiero un favor Que hagamos el amor Me dejes mirar tus piernas Y el fútbol Si en las noches Voy jugando Las muchachas Por favor Hazme un favor Lucha Si en las noches Voy jugando Hoy mujer no me lastimará Nunca más Lucha Arriba Choc, choc, choc Rico Choc, choc, choc Choc, choc 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 Choc